Bueno, primero, amigos, estamos... ¿Dónde estamos, Moutro? Allá está el Moutro. Estamos en el Sauce, pertenece al departamento de Canelones, y estamos en la movida Canelones. Muy bien, Moutro. Vamos a ir recorriendo toda la ciudad del departamento. Precisamos gente de los demás departamentos para organizar la movida. Muéstrala la remera, Moutro, que siempre la está mostrando. Mirá, mirá, remera segomaníaca que se hizo. No, no hay duda, la tienes clara. Muy bien. ¿Largamos la partida? ¿Largamos? Me dijo. ¿Me dijo la niña cómo es? ¿Valentina? Violeta. Violeta, 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 Violeta. ¿Toló se privó? Correse. ¿Y este hombre quién es? Francisco. Francisco, muy bien, Francisco. ¿Viste? ¿Viste qué es la matemática, no? Siempre que estamos nosotros empiezan a pasar motos, transatlánticos, mirá. Ahí viene todo. Cuando estamos en las otras partidas. Muy bien, Violeta. No traigues ni un peón. Ya colgó a mamá. Bueno, acá hubo perdices. Más perdices todavía. Problemas para Violeta. Esa puede ser una. Problemas para Violeta. ¿Dónde va? Ahí. ¿Cómo? ¿Con retroceso? Monstruo. ¿Cómo es esto, Monstruo? Ahí. Ahí es mejor, ve. Jugada de dudoso valor estético. Violeta de dudoso valor, Violeta. Esa jugada. Mirá. Gratis. Eso es gratis. Free food. ¿Qué hace ese caballo ahí? Échelo. No, ¿cuánto? 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 Sí. No, no, no. Uno menos, uno menos. Así. Súper largo, díaz. Siendo una jugada oscura, mirá eso, otra pieza más, toca el reloj, Francisco, y con Jacky, bueno, si aguanta esto Violeta, esto es tremendo, sí, sí, más vale irse. ¿Y ese caballo? ¿Tenés todo? ¿Cómo se coge ese caballo? No sé, no sé, pero ¿cómo es esto? Caballo largo. Sigue comiendo, ha caído, ha caído todo, luchando Violeta con lo que le queda, que vamos a decir la verdad, no es mucho, otro peón más. Sigue comiendo. Sí, lo de él es comerse todo. Más comida. Bueno, esto, esto, esto se acaba, sencillamente esto se acaba, porque ya no le queda casi nada, Ruki, no queda material, Ruki. Tiene reino y torre de menos. No queda material, y sigue dándole comida, ha ido, veis, todas las piezas que ha puesto ahí, se las ha comido el mismo caballo. ¿El caballo esa qué? Ese caballo reventó ya. Ha comido más que nadie en el mundo, bueno. Quiero por sobrepeso. Yo que vos, Violeta, yo que vos iba pensando en la retirada, no te quedan ni los flecos. ¿Sigue? Sigue entregando. Esta ha sido la gran entrega, eh. ¿A dónde llevó ahora? Sí, sí, la gran entrega. ¿Y me gusta que tuve el reloj? ¿Eh? ¿Estamos la misma? Bueno, todas las entregas existentes. ¿Llévate algo? Llévate algo, por lo menos. ¿Algo por el camino? Sí. ¿Sí? Sí, sí, llévate algo. Sí, sí, llévate, llévate algo para el viaje. Aunque sea, es lo único que te queda. No, 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 esconder, hijo. Sacar, sacar, sacar. Andate, andate. ¿Y qué? ¿Pero no juega usted? ¿Qué, qué juega dos veces? Sáquelo, sáquelo. ¡No! ¡No! Pero, bueno, ha caído, ha caído lo único que le quedaba. Ahora sí, se nos va Violeta, lamentablemente. Era una partida. En donde... Regaló cuatro, quédense en la carrera. No regaló cuatro, las regaló todas. No regaló la presión. No regaló la presión. Se nos va Violeta, lamentablemente. Espera el segundo y... No sabía. Sí, yo sé si se la comí todo yo y si no se cubro. Se nos fue Violeta, lamentablemente. Se rindió. Sí, se rindió. Con seis segundos de vida, se nos fue Violeta. Ojalá, no. Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue. Ganó Francisco acá. Bueno, bueno, tranquilo.